Dos de vosotras vivís en la película momentos de violencia por parte del hombre. Es una película que se desarrolla en los 70, pero bueno, es un asunto que hoy en día está en todos los librerios y bueno, quería que me dijerais cómo veis que parece que se refleje. Bueno, la película se desarrolla en 1975 y es una película muy actual, porque precisamente toca temas como este. En aquella, pues creo que fue en Naciones Unidas, creo que fue la primera vez que fue el organismo que reparó en que los malos platos eran delito, pero vamos, que hasta entonces no había pasado nada. Entonces, yo creo que en la película cuenta un poco la sociedad de Madrid de 1975, cuenta pues un poquito como la mujer, ¿no? Pues eso, que igual le pagaban una paliza a alguien por haber sido infiel y bueno, como ahora. Es que realmente la verdad es que lo estoy diciendo y me estoy dando cuenta que es que ahora es exactamente igual y que no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Pero creo que en aquella incluso era, de alguna manera, en una sociedad machista era justificable, ¿no? También por parte de las mujeres, o sea que estaba en un momento bastante difícil. No lo sé, yo creo que en esta película no es que toca los malos tratos porque forma parte de la historia, ¿no? Pero, pero vamos, desgraciadamente, pues va a haber, la gente va a ver que es que seguimos exactamente igual. Bueno, además, se desagoyan los 70, pero sí que es verdad que hoy en día hay algunas declaraciones sobre malos tratos que parecen un poco en blanco y negro, ¿no? Sí, sí, total, por eso, por eso te digo que es que no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Y no sé, no sé vosotras, ¿qué pensáis? Yo creo que además, fíjate que el marido luego estaba ahí tan pichi en la redacción, ¿no? Porque va a estar... Tan pichi en esta señora. Él cuando luego, al día siguiente, yo estoy en la uvina... Ah, en la redacción, en la redacción. Sí, 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 sí. En mi caso, por ejemplo, que no, mi personaje no, como que es otra atmósfera diferente, pero sí que es verdad que como mujer también son temas que te tocan, que están ahí, que están muy en el día a día y que lo refleja, como dice Patricia, esa mujer que lo normalizaba también. O sea, yo creo que es que antes eso estaba muy normalizado, todavía creo que vamos avanzando, pero sigue pasando, pero entonces estaba algo como muy asumido, era un rol social o una cosa social que se asume o entonces no se veía... Y que se acababa también. Sí, no se justifica. Sí, es que es como... Claro, todavía no nos atrevemos a denunciar, todavía no... es que es tremendo. Se le ha empezado a dar voz, pero todavía yo creo que hay ese miedo, es que es un tema delicado, creo que es un tema muy delicado. Un tema terrible. Claro, realmente la película, porque transcurre en el 75 y es blanco y negro y llevamos otro vestuario, pero si cerraras los ojos y simplemente escucharas parecería que estuvieras viviendo en la actualidad. Todo es cíclico, las cosas se siguen repitiendo. Quiero decir con esto que, como bien decía Patricia antes, también trata temas que están a la orden del día. El abuso... De menores. De menores, la corrupción política, los maltratos, que otras... Sí, sí, que los poderosos también, el poder siempre son los poderosos, siempre estamos en manos de alguien, ¿no? Y además que son gente que se queda impune ante los crímenes, ¿no? Y es que sí, sigue pasando lo mismo. Bueno, en verdad, sí, sí. Es alucinante, ¿no? Y, ¿cómo se llama el americano este, no? El de que se ha suicidado Epstein, ¿no? Que, bueno, nosotros tenemos nuestro propio Epstein en la película, ¿no? Es que es terrorífico. Es terrorífico. Hay cosas que nunca cambian, desgraciadamente, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que por lo menos la violencia de género disminuya y que se siga denunciando y que sigamos todas haciendo un trabajo para que esto deje de pasar, ¿no? Tu personaje, Patricia, también, digamos, que intenta, o parece que intenta independizarse, ¿no? De dejar de defender de su marido y tener su propio camino. Parece que le cuesta, pero... Sí, bueno, es que mi personaje también es bastante romanticón. O sea, quiero decirte, ya lo que le pasa es que no era feliz en su matrimonio, también conoce a este tío que, de alguna manera, pues, la hace brillar, ¿no? Aunque el tío era, también, pues, la engañaba y todo, pero él le da libertad, ¿no? Y entonces, pues, pues, ella eso le hace como tener ese impulso, ¿no? Es su amante el que le enseñó que se podía vivir de otra manera, ¿no? Y sí, y entonces, al final, ella, en todo este proceso que vive, le hace tomar la decisión y dejar a ese hijo de puta y dejar a vivir. Quería preguntaros por vuestra experiencia rodando con Garcís, una leyenda del cine español. No sé si el trabajo ha sido como cualquier otro director o realmente hay diferencias significativas. Ha sido un trabajo corto, también, ¿no? No sé si podéis contarme algo. A ver, diferencias significativas. Hombre, es que no sabría ahora qué decirte aquí. Todos los directores, en el fondo, son muy diferentes entre sí. Es decir, tienes que ser, yo creo que lo suficientemente como inteligente para, en el momento que conoces a un director, seguir su tónica de trabajo, ¿no? Y es una cosa como de empatía emocional con el director. No tiene nada que ver Garcís con el señor Alex de la Iglesia. Pero entras en su tónica, como he dicho bien antes. Y a mí es que para trabajar, si es cierto que yo cada vez que empiezo a trabajar con un director nuevo, me impone mucho. El día de antes estoy en mi cama, en mi casa, que lo estoy pasando fatal. Porque es que igualmente es una responsabilidad saber que un director ha confiado en ti para un proyecto, te genera una serie de... Bueno, insisto, es una gran responsabilidad. Entonces yo normalmente cuando trabajo como un director estoy muy nerviosa siempre. Luego el momento, ya los cinco minutos, ya que me he adaptado, ya he entendido, he intentado absorber su energía, sea una energía desbordante como muchos de los directores con los que he trabajado, o la energía de Garcís, y la absorbo y entro en esa dinámica. Y me estoy enrollando mucho, no sé lo que estoy haciendo, vida mía. No, 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 esto es verdad, que es así, yo creo que nos adaptamos un poco, nos mimetizamos también con el entorno, con todo. Sí, de todas maneras, Garcís es especial, es un director especial. O sea, no digo que los demás no los digan, por favor. Pero sí, ya como, calciendo un poco más en tu pregunta, pues yo creo que Garcís, evidentemente cada director es un mundo, cada uno tiene una energía, cada uno rueda de una manera, pero sí que es, yo es la primera, ella ya ha hablado dos veces con él, yo es la primera vez que he hablado con él, y a mí sí, sí me parece un tipo peculiar. Me parece, para mí, y esto siempre lo digo, para mí ha sido una absoluta delicia trabajar con él, un placer, o sea, ha sido un placer estar en el set, además él, por ejemplo, no va a combo, sabes que está ahí con los actores, que esto, de pocos directores, sino el único, bueno, no hay otro, pero que esto también es muy diferente, ¿verdad?, que cuando él, ya luego te acostumbras, claro, al principio, tener el director que no está en combo, que está ahí y tal, y luego es un tipo muy, muy, muy dicharachero, que cuenta muchísimas anécdotas, que te haces un máster de cine mientras vos das, ¿sabes por qué? Porque es un 17.000 millones de, es como un libro abierto, no, es una maravilla. Y sí, a mí me ha parecido peculiar, y luego había un ambiente de respeto brutal, que no es que no haya respeto en otros rodajes, sino que había como una atmósfera muy especial, y a mí eso sí me ha llamado la atención, me ha parecido peculiar. Sí, luego tiene cosas, ¿no?, que a mí también me impactaron, para mí también era la primera vez que trabajaba con José Luis, y yo que soy como muy curiosa viéndolo todo, y me voy como fijando, así, así, ¿no?, te mira, como dice Patricia, está aquí contigo, está como viéndolo en directo, y te mira a través de esto. También otra cosa que a mí me gustó mucho, que el primer día que yo llegué, yo oía, tómate la acción, ¿no?, y yo dije, ostras, como no lo sabía, estamos acostumbrados, tómate la acción, entonces tienes una libertad para crear, son cosas que son muy personales, lo dice Macarena, cada uno tiene su sello, cada persona, es como en las relaciones, bueno, pues intentas, sobre todo, tener empatía y congeniar con la persona que te va a guiar, porque al final esto es un viaje. Es un director al que le gusta mucho escuchar, le gusta mucho escuchar, y se nota que está escuchando la escena y le gusta, a veces eso, disfruta, y tú lo notas, y como lo notas, pues, tú te pones más contenta. Sí, 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 confía en todo. Sí, es que él ama al actor, es un director al que le encanta trabajar con actores, y siente un respeto total, máximo hacia el actor, y es verdad que en el momento que estás rodando con él, te hace sentir especial, te hace sentir que tú eres la actriz, que tienes que estar en ese sitio, en ese lugar, en ese momento, porque eres la elegida, ¿no?, porque, y te da muchísima confianza, no sale diciendo, ay, lo habré hecho mal, lo habré hecho bien, todas esas casas sufriendo, ahí tenía, no sé, mira que si no me vuelvas a llamar, eso lo hacemos todas, ¿no?, pero te da muchísimo, a mí por lo menos me daba mucho, o sea, que salía de toma diciendo, ay, qué bien, o sea, lo tiene muy claro también, o sea, lo tiene tan claro, y como disfruta tanto dirigiendo actores, que te guía muy bien, entonces, en el momento en que él ve que lo tiene, como pone tanta confianza en ti, tú también te quedas súper tranquila, es decir, si lo tienes tú, vamos, o sea, yo no me como más la cabeza, está perfecto y listo.